molusco tv desde san juan puerto rico para el mundo gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo todo el contenido que hacemos en este canal de youtube todo el mundo sabe y no voy con mucho rodeo voy directo el grano todo el mundo sabe las razones por la cual estoy aquí y es un para mi sorpresa un tweet que esta mañana obviamente pues lo pude ver de parte de santiago matías donde alofoque santiago matías mi amigo santiago matías mi hermano santiago matías alofoque este porque lo sigo considerando mi amigo y le voy a explicar en breve porque lo sigo considerando mi amigo donde para mi sorpresa pues zumba un tweet algo pues que no logre entender al momento ya estas alturas del juego pues y de la tarde pues más o menos no va sacando conclusiones no puede más o menos saber por qué fue obviamente está leyendo en pantalla desde que tienes una oportunidad de la mierda de república dominicana no desaprovecha molusquén deja de meterte en un asunto interno internos urbanos de los dominicanos que sumaya cordero porque hay que decir nombre y apellido sumaya cordero mi amiga sumaya cordero te haga coro no quiere decir que eres bienvenido obviamente dando entender como que no soy bienvenido a república dominicana yo no sabía que santiago matías era el presidente de la república dominicana pero nada yo me estuvo algo raro ese 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 tuit obviamente yo reaccioné a ese tuit porque honestamente uno yo soy de los que creo yo trabajo de una manera distinta si yo de repente si fuese al revés que de repente santiago matías hace un contenido que a mí me resulta algo que incómodo me incomodo lo que sea que por lo regular si me incomoda hermano yo no tengo yo lo sigo para adelante pero eso soy yo 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 pero de una manera distinta si a mí me molesta un contenido de alguien yo no voy a llamar a la persona que hizo el contenido simplemente digo hermano realmente no lo vi bien y sigo para adelante y sigo para adelante o si quiero pues comento en la radio o lo que sea o si es de lo llamo a él antes de hacer algo yo lo llamo a él antes de hacer algo público lo llamo a él en este caso pues obviamente pues digo bueno santiago un tipo de mucho poder en república dominicana es la plataforma y sin temor a decirlo yo no tengo ningún tipo de problema decirlo es la plataforma más dura de la república dominicana esa es la verdad esa es la verdad o sea yo no puedo mentir pararme aquí no que está débil que viene floy que viene una mierda no 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 esa es la verdad obviamente yo hago público si cuando vaya a república dominicana me pasa algo aquí es responsable yo y esa es la verdad también yo solamente quiero la paz entre el alfa y a no el doble a obviamente pendiente a youtube porque aquí voy a tener la oportunidad de poder explicarte lo mejor hay mucha gente que empezó a acusar aquí pero el primero todo el mundo hace esto yo esto de que pendiente a youtube esto normalmente yo esto está inventado y viene a youtube más que para que tú vieras lo que tengo que decir o sea más que para que la gente entendiera que para tener view este vídeo iba a tener view aquí este vídeo iba a tener view en instagram este vídeo iba a tener view en donde sea era porque aquí tengo la oportunidad sin intermediarios de poder defenderme y poder decir lo que hay la verdad obviamente uno pues se preocupa porque uno es un ser humano y la gente sabe que yo pues nada o sea yo no soy un o sea yo yo siempre ando solo yo no soy un tipo que realmente tengo 20 de seguridad y ando con 20 personas entiende no yo soy un comunicador que siempre anda solo y los que me conocen en puerto rico sabe que es la verdad así que dije y yo que me paso en república dominicana trabajando y laborando y disfrutando de su país porque me encanta república dominicana pues obviamente uno dice bueno sabes que si me pasa algo que vengo alguna persona de los que sigue santiago matías que le crea lo que él pone pues entonces pues lo hago responsable el problema es que yo siempre lo digo el que me conoce hace mucho tiempo sabe que a mí me gusta que la gente vea los contenidos o lea algo más que los titulares problema de estos tweets de santiago matías es que la gente da por hecho algo sin tan siquiera haber visto el contenido quiero felicitar a cada una de las personas que leyó el tweet de santiago matías e hizo facto fue a molusco tv o sea aquí a mi canal de youtube a buscar el contenido para ver que yo dije lo sé porque el contenido lo estaba viendo que se dio dos mil personas por hora y de la noche a la mañana empezó a subir a siete mil ocho mil nueve mil personas por hora o sea en el momento y entonces yo digo se la tengo que dar a la gente que está haciendo esto y esos son los que yo fui independientemente si estás a favor o en contra de lo que yo hice en ese contenido te lo tengo que dar porque tu opinión es basada en el contenido que viste no es basada en un tweet o en un vídeo que alguien hizo en las redes sociales y que ya tú lo diste por hecho no uno no puede opinar por un titular de la prensa uno tiene que leer el artículo y uno no puede reaccionar por el título incluso de youtube uno tiene que ver el podcast o la entrevista o el contenido como tú le quieras llamar así que se la tengo que dar cuando de repente yo voy a cuando de repente yo voy a obviamente santiago matías pues reacciona a lo que yo le acabo de poner como risa mucha gente con ese mollo y de risa puede especular de que esto es un montaje no es un secreto que santiago matías y yo de cierta manera hay una relación santiago matías desde el día uno que yo llegué a república dominicana me ha apoyado hay un alofoque sin censura versión molusco está en youtube yo estado en sus plataformas varias veces el estado en mis plataformas varias veces lo que yo les puedo asegurar de que esto no es un montaje porque si no yo hubiéramos hecho otra cosa le estuviese aquí y para aquí para allá y toda la cosa y por eso voy a ser bien cauteloso en lo que digo porque por lo regular estas cosas este pues nada despiertan demasiada pasión y yo no estoy aquí para salir de este vídeo para más confrontaciones obviamente les puedo asegurar de que no es un montaje aunque él haya puesto el limón y de risa y toda la cosa para la gente que no ha visto y estoy haciendo este rica para la gente que no ha visto el contenido donde yo le hablé al alfa y anuel y diciéndoles que estos contenidos o estas tiras era en el caso de las barras que el alfa tiró una canción con kinko y crazy y viceversa en la canción porque todo viene por la canción donde el anuel grabó una barra que dieron a entender que era la jipeta del alfa pero era el día de sea carro de un remix que hizo con rochi rd pues estas dos cosas pueden traer atercado y si estuve viendo un contenido de luis nico el porán que lo considero un gran comunicador dominicano y estoy 100% de acuerdo con él en el sentido de que yo puedo opinar de lo que yo crea en basado al género dominicano y también estoy de acuerdo con él en que si al igual le pedí al alfa que por favor no le tire a anuel y que le tratemos de dejarlo ahí que también se lo tengo que pedir a anuel tienes toda la razón tienes toda la razón tienes toda la razón pero básicamente se sobreentendió que era ambos porque cuando una tira era concluye es cuando ambos deciden que concluya no es que una sola persona decidió no o sea si una persona sigue tirando y uno está callado pero como quiera hay una tira era yo quiero ponerle un pedazo de lo que yo dije del alfa yo todavía estoy buscando y le mandé a mi equipo de producción que buscara mira hay una esquina donde yo dije algo malo aquí yo todavía estoy buscando yo quiero que ustedes tengan la oportunidad de ver un pedazo obviamente si quieren ver el contenido completo pueden buscarlo hasta aquí pero quiero más o menos ponerle un pedazo para que más o menos vean y escuchen tengo un consejo para el alfa y tuve la oportunidad de hablar con él este hace unos días este o sea tengo una buena comunicación con él y yo lo que o sea volvemos nosotros sabemos que hay hubo grandes guerras entre por ejemplo lápiz consciente y arcángel pero arcángel tiene raíces dominicanas no él se considera que es de los dos lugares porque tiene familiares dominicanos este y entonces pues pero no pero como quiera de cierta manera siempre empieza esta guerra entre república dominicana y puerto rico la vimos claramente con cuando pasó lo del bugatti que pasó claramente ahí y a mí fuera de lo del bugatti cuando llamamos aquí toda la cosa a mí lo más que me incomodó fue esta guerra y este esta batalla acampal que se formó entre república dominicana y puerto rico que fue terrible honestamente no fue nada bonito entonces comenzar una guerra entrando el doble ahí el alfa y cabe señalar que esto viene básicamente es haciendo como un recap de las tiraderas que hubo en el pasado que trajeron muchos conflictos y están ahí la historia eso no se puede borrar tú no puedes borrar la historia la historia está ahí entiende aquí hay otro pedazo que quiero que sigan escuchando y yo lo que le aconsejo al alfa que al igual que que tiene excelente comunicación que el alfa es un tipo inteligente si hay un tipo que sabe del negocio y que es brillante se llama el alfa inteligente súper maduro súper inteligente y conocedor del negocio pero como nadie que se siente con fravián que llame aparte a noel y que se siente hablar porque aquí no lo van a ver como una guerra entre dos seres humanos lo van a ver como una guerra entre puerto rico y república dominicana y después se sale de control y es bien complicado luego porque se laceran y entonces empiezan los bocones a hablar y empiezan gente que no tiene que que se les y hay bocones de lado y lado muchos bocones de lado y lado y lo sabemos así que es mejor que aparte limen las perezas y las cositas se queden ahí hagan las pases fuera para no empezar una guerra entre puerto rico y república dominicana y el alfa es bien inteligente fravián es bien inteligente y a noel también es inteligente así que siéntense todo arreglen esto y ya porque gracias a dios que no fue una tiradera completa entendemos que lo que son es un tema que hay par de barritas para ellos pero como quieras se incomode y empieza la guerra y no es bonito causa incomodidad y causa una guerra bien innecesaria eso es así como dice pameli como dices tú papito de mi alma lo mejor es que hablen que se siente que la pizquiña que tenga uno del otro del otro de uno pues ellos pues lo arreglen ahí muy bien pues básicamente eso fue parte de lo que yo estuve diciendo esto fue el programa de radio molúsculo reyes de la punta del viernes programa de radio que yo tengo en la mega de aquí de puerto rico parte de ese contenido lo pongo acá eh porque hablamos de esto que pasa ahí claramente yo hablé del alfa que es un tipo brillante y lo sigo pensando no digo que el alfa es brillante porque simplemente quiero quedar bien con república dominicana con el alfa considero que es un tipo increíblemente brillante considero que el alfa es un tipo conocedor de la industria de la música pero como pocos o sea lo que ha hecho el alfa es o sea en este poco tiempo estos últimos dos tres años ha sido sumamente cabrón de duro entiende el alfa y yo tenemos una gran comunicación una gran comunicación y esto es una nota para que los que no saben que quieren rápidamente ponerme a mí en contra del alfa si pasó lo de el huevo como ustedes le quieren llamar de lo de eh el bugatti pero eso ya pasó después de eso el alfa ya hemos tenido veinte comunicaciones tenemos una excelente relación eh incluso el alfa ahora en marzo yo iba a tener un show aquí en el corazon de puerto rico molusco te ve el concert que lo tuve que mover de fecha eh obviamente viene un comunicado de prensa porque realmente para el 2023 el alfa era el part es parte del line up yo hablé con él la semana pasada para que también estuviera conmigo en el chole en ese evento me dijo que si me confirmo no hay nada no hay ningún tipo de problema yo lo que quiero es que realmente haya haya paz yo creo que nos enfoquemos más en la música y simplemente era un consejo a Fravian a Noel y al alfa a los tres no era el alfa nada más no no era los tres o sea obviamente porque Fravian está envuelto aquí era Fravian a Noel y el alfa entonces tengo que hacer este video reaccionar de la manera más eh transparente y tratar de mira mano yo no yo seré incapaz de pararme frente a este micrófono y tirarla a Santiago Matías yo se lo estaba diciendo ahorita a mi equipo de producción yo no siento ningún tipo de rencor por Santiago Matías como yo voy a sentir rencor por una persona que me aconsejo todo el tiempo hacer YouTube Santiago Matías cada vez que yo veo a República Dominicana me decía golo hay YouTube golo hay YouTube dale por ahí golo hay YouTube yo papi no tengo tiempo estoy en la radio todos los días hay YouTube le hice caso le hice caso y empecé a hacer YouTube primero va como mira como va esta plataforma va para arriba porque un día Santiago Matías me lo dijo claro detrás de este micrófono hay un trabajo increíble hay un montón de horas hay un montón de gente que trabaja este canal gracias a ese consejo Santiago Matías hoy muchas familias comen porque aquí yo tengo un montón de camarógrafos aquí yo tengo productor aquí yo tengo gente que corre a mi oficina que corre mi agenda que corre todo y como yo le voy a tirar a Santiago Matías en este micrófono como como yo voy a hacer eso ah que está molesto pues si hermano está molesto chévere pero nada no importa o sea yo soy un tipo bien agradecido yo tuve la oportunidad de ir a los frailes yo me metí a los frailes en República Dominicana a la alcaldía a entrevistar a uno de los ponentes más grandes de su país Rochi RD Rochi RD me abrió las puertas de su alcaldía en los frailes yo estuve allí a las tantas de la noche para entrevistarlo a él salí casi a las 12 de la noche de esa entrevista me hicieron sentir increíble ahí siempre me han querido poner como que yo tengo algo en contra de la República Dominicana si tuvieran como yo adoro República Dominicana a su gente y lo que voy a hacer ahora yo detesto hacerlo Dios sabe que es así mi gente los que me conocen saben que yo soy así pero yo honestamente o sea volvemos yo toda la vida he trabajado con ustedes he estado relacionado con ustedes por ejemplo yo he estado ahí en películas con ustedes la película más importante de mi carrera una de las películas más importantes de mi carrera es Dominicana que león esta es la parte 2 con una de sus actrices Stephanie Liriano buenísima por cierto ahí estamos ahí la pareja aquí he estado en películas con Raymond Pozo Miguel Céspedes que son de sus comediantes más queridos y ustedes creen que si realmente ellos sintieran que yo tengo algo entre algo malo entre o sea para República Dominicana Raymond Pozo y Miguel Céspedes que lo considero mis amigos no me jalan por el teléfono porque la confianza la tiene mi dice papi se te fue la mano y ellos nunca lo han hecho saben mi cariño y mi amor y mi respeto a República Dominicana este es un té que hicimos en Puerto Rico que se convirtió en la película más taquillera boricua decimos boricua porque se hizo con técnico boricua se hizo aquí se creó aquí en República Dominicana los dominriqueños 1 la mitad de esa de ese elenco son dominicanos hicimos esa gran alianza entre República Dominicana y Puerto Rico y fue poderosísima yo siempre estaba vinculado con ustedes con mucho amor y mucho cariño tuve en tubérculo presidente con Raymond y Miguel Orlando Urdaneta de Venezuela amigo con Archie López director productor de la película nunca he tenido problemas con ellos al contrario agradecimiento agradecimiento cariño y amor lo que tengo para República Dominicana incluso déjame buscar por acá que lo tengo este si o sea mira tengo acá si les voy a decir la película que es ahora ok tengo esta película que también hice o sea la hice con la hice también acá en Puerto Rico Dominriqueño 2 que la hicimos este es parte de que león 1 este es que león 1 personaje de masa obviamente ahí estoy un poquito más gordo llenito estoy ahí son 114 o 15 libras atrás pero sí ahí estoy Celina Storibio gran amiga dominicana aquí está que león parte del elenco Raymond Pozo Miguel Céspede Clarisa Molina Jaime Mayor ahí está Osuna todo de una manera u otra Osuna al que al que es socio de Santiago Matías Osuna que que es amigo que es pana y hemos compartido también en este tipo de películas una película que una película que salió recientemente que se llama la vida de los reyes en la vida de los reyes recuerdo como si fuera ayer Raymond y Miguel me pidieron estar en esa película que hicieron personas con ellos estuve allí y el salario y Dios sabe que lo estoy haciendo porque tengo que defenderme tengo que demostrar realmente mi amor genuino por la República Dominicana Dominicana tengo que demostrar mi cero molestia que tengo con Santiago Matías y tengo que demostrar realmente mis ganas reales de una unión entre Puerto Rico y República Dominicana el salario de esta película de la vida de los reyes que yo hice un personaje dentro de esta película yo lo doné en su totalidad yo lo doné en su totalidad aquí tengo un video donde parte de ese bueno el dinero completo se utilizó para esto que les voy a enseñar ahora se lo entregué a Bolívar Valera al boli el programa es mañanero también es amigo dominicano y es otro más que si sabe que yo hago algo mal en contra de la República Dominicana tiene la confianza de llamarme y decirme era cabrón se te fue la mano así es el boli Brea Frank mi amigo también se te fue la mano Pagity el mismo alfa el mismo alfa Lady Dotel que es reportera trabaja aquí con nosotros Lady Dotel Dominicana trabaja con nosotros como la gente va a decir que yo tengo algo en contra de la República Dominicana jamás en la vida esto estuvo ocurriendo este esto estuvo ocurriendo déjame yo poner esto aquí rapidito esto estuvo ocurriendo en la República Dominicana y con el salario que donamos de esta película se pudo hacer cosas maravillosas como esta vamos a verlo estamos muy agradecidos de que estén aquí que sobre todo hagan este gran aporte a a esta esfera de música a este proyecto musical que hemos desarrollado por tanto tiempo en este lugar de alto riesgo aportando granito de arena para que estos niños esos jóvenes puedan tener una mejor oportunidad su vida voy a destacar también el gran aporte de puertorriqueño Molusco y sobre todo el Mañanero que nosotros siempre también lo escuchamos bienvenidos los de Molusco del Mañanero los ejecutivos de la emisora Montjuvere y Antonio Payá nosotros queremos decirles que cuenten con nosotros gracias todos gracias a nosotros gracias a nosotros no hay para mí fue más que un honor y este vídeo a mí me 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 da un taco cabroncísimo porque hermanos ver que el trabajo de uno puede hacer y cambiar cosas tú sabes como algo completamente pues cool yo no tengo problema que la gente se moleste conmigo tengo problema que me quieran que me cuestionen mi amor y mi cariño de República Dominicana que es genuino he entrevistado a un sinnúmero de artistas dominicanos y lo he apoyado increíblemente increíblemente he entrevistado a Kiko Crazy he entrevistado a Chimbala al mismo Alfa a Rochi RD recientemente a Kimmy Kulter Mega cuando fui a Kaskana a los premios hit que estuve allí le entrevisté entrevistas increíbles miles de views tengo el teléfono de un sinnúmero de artistas de ustedes me escriben constantemente entrevisté a la Rose entrevisté a Toquicha siempre Toquicha ha tenido el apoyo de parte de esta plataforma para ella siempre nunca le he dicho que no en la vida aquí tengo toda la gente que si entonces una de las cosas que tenemos que entender es que el género dominicano está creciendo y mucha gente va a hablar de él mañana va a venir un molusco de Argentina mañana va a venir un molusco de Colombia mañana va a venir un molusco de otro país de España y va a hablar y hay que estar acostumbrado porque no es que hay que aceptar que la gente hable mal es que mientras uno va internacionalizándose y uno va creciendo pues las opiniones van creciendo también y no siempre van a ser opiniones que realmente le agrade al artista o a la o a la casa donde el artista pero si hay algo hoy que República Dominicana se tiene que sentir orgulloso es del crecimiento de sus artistas y de su género y se ve porque las opiniones siempre crecen cada día más y más al principio es complicado asimilar y aceptar esas críticas no todo el mundo va a hablar bien de uno yo tengo que aceptar que la gente habla un montón de mí negativamente tengo que vivir con eso es parte del fuego de estar en el calentón de YouTube y de la radio y he vivido eso toda la vida mira si yo amo República Dominicana que tuve la oportunidad de ir a esto no me lo pagó este nadie esto lo pagué yo de mi dinero fui a República Dominicana contraté técnicos dominicanos para que se fueran conmigo en un viaje que quería dar hace mucho tiempo a los Haitises en República Dominicana en Samana por lo regular cualquier YouTuber recibe un dinero de turismo del par que sea en este caso de República Dominicana ven para acá agrávate un video súbelo a tu canal de YouTube a mí turismo en República Dominicana no me dio absolutamente nada yo le hice porque sí porque quería hacerlo y entonces de repente pues tuve la oportunidad de ir para acá míralo aquí esto hace par de meses atrás este donde fui a los paguidi picaída a los Haitises esta pendeja se iba a voltear a los Haitises yo no quiero tú sabes a los Haitises aquí está era aquí ahí está a los Haitises atentaron con mi pa allá para los Haitises horrible fueron casi dos horas se vao ahí por cierto se vao se vao entonces también fui fui a al charco al limón estoy en Samaná en República Dominicana tuve la oportunidad tuve la oportunidad de ir ahí compartirla con la gente de esta comunidad hermosísima realmente el contenido está aquí o sea ya o sea es eso vuelvo y digo lo único que siento por Santiago Matías es agradecimiento y cada uno de los comunicadores de allá agradecimiento gracias siempre por aceptarme gracias siempre por aceptar mi trabajo productores que siempre se comunican conmigo locos de llevarme para allá para hacer mi stand-off comedy allá y no he tenido el tiempo de ir porque tengo mucho trabajo aquí gracias a cada uno de ustedes por esta gran oportunidad yo adoro República Dominicana y no me gusta que me nunca pongan en cuestionamiento mi amor a República Dominicana y esto no es diciéndole porque realmente porque yo puedo vivir nada más de Puerto Rico no mi amor es genuino es genuino su gente su cultura su país me encanta no siempre tiene que estar de acuerdo con las cosas que lleva en YouTube eso sí es cierto pero no por eso yo voy a entrar en un fuego todo el tiempo usted pues no está de acuerdo pues usted me manda fuego si usted quiere y lo voy a respetar estoy defendiendo mi cariño y mi amor y mi respeto a redes mi respeto a Santiago Matías estoy agradecido de él ser incapaz de mandarle fuego por aquí si le está molesto pues nada lo puedo entender pues ahí pero no 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 yo adoro República Dominicana yo creo que no me resta nada ¿verdad? no 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 tengo más nada que decir yo creo que aquí está me encantaría que compartan este video si tiene una persona que siempre está ah coño ve este video RD están creciendo están creciendo y si crecen más opiniones van a venir y ojalá llegue la paz entre el Alfa y Anuel se los pido a los dos por el bien del género República Dominicana y Puerto Rico juntos somos mucho más poderosos que separados y la historia está ahí y nadie la puede borrar toda la vida toda la vida nuestros artistas nuestros artistas cuando se unen son poderosos y en la vida le cerraría a República Dominicana y sus artistas este canal de YouTube en la vida al contrario al contrario son siempre bienvenidos aquí en Molusco TV sigan rompiendo sigan partiéndola y sigan creciendo y rompan el mundo rompan el mundo yo voy a ustedes esta es su casa esta es su casa Molusco TV de Puerto Rico para el mundo abrazo y a Santiago Matías mi respeto es lo único que tengo para él respeto y agradecimiento abrazo chau chau